¡Gloria, trino, mi tierra verteña, de trabajo, de gracia y valor! ¡Gloria, trino, mi tierra verteña, de trabajo, de gracia y valor! ¡Gloria, trino, mi tierra verteña, de trabajo, de gracia y valor! ¡Gloria, trino, mi tierra verteña, de trabajo, de gracia y valor! ¡Gloria, trino, mi tierra verteña, de trabajo, de gracia y valor! ¡Gloria, trino, mi tierra verteña, de trabajo, de gracia y valor! ¡Gloria, trino, mi tierra verteña, de gracia y valor! ¡Gloria, trino, mi tierra verteña, de gracia y valor!